Música Empezaría por decir que es una tradición cultural envuelta en un proceso histórico en el que se combinan elementos como un entorno geográfico la península coreana situada en el noreste de Asia y con vecina de China y también de Japón y de los grupos que llegaron a habitarla nómadas que provinieron de Asia Central y que llegaron a la península por dos vías, Siberia y Manchulia Estos primeros habitantes generaron las formas de recolección cultivo de los ingredientes en primer lugar los cereales como el mijo y la cebada las verduras como las berenjenas las coles y los camotes y posteriormente las frutas totalmente avellanas y nueces con todas esas técnicas de producción de alimentos procedieron después ya a hacer la mezcla de formas culinarias que fueron cambiando también después con el paso del tiempo Música La comida coreana como otras cocinas si bien tienen una base endógena evidentemente me han recibido influencias de otros lugares me refiero concretamente al arroz a la colchina y al chile el arroz hizo un largo recorrido del sureste de Asia pasó por China, llegó a Corea y de Corea se fue a Japón en el caso de Corea encontró una franca de su territorio en la zona de Monzón que permitió realmente su cultivo en mayor escala después de esto pasó ya prácticamente a la cocina en la que de una preparación meramente inicial se hizo más elaborada con la llegada de los utensilios de metal que permitieron una mejor cocción y a partir de ese momento pasó a ocupar un papel importante en la mesa como alimento principal es hoy por hoy el alimento básico de la mesa coreana la colchina es un ingrediente que viene de China que se aclimata en Corea y que le sirve como acompañante para ciertas guarniciones pancham que se llama en el caso de Corea y que junto con el chile forman la base de lo que va a ser posteriormente el kimchi sobre el chile hay que hacer una mansión especial evidentemente no es nativo de Asia llegó a Corea por Japón en el siglo XVI pero aparentemente fue llevado a Japón por navegantes portugueses y novohispanos yo me inclino más porque fueron los novohispanos pero en fin es algo que no puedo discutir aquí en mayor detalle luego entonces arroz, colchina y chile forman los ingredientes de lo que va a ser el alimento principal el arroz el acompañamiento de lo que después va a ser el kimchi con la colchina y el chile bueno kimchi es un término genérico pero ciertamente podemos decir que hay muy diferentes tipos de kimchi la primera división sería el kimchi estacional y el de invierno el estacional es el que se consume durante casi todo el año y el invierno solamente en una época determinada el kimchi estacional básicamente se prepara con una pasta de chile y en el que se mezclan diversos vegetales mencionaré yo por ejemplo en el caso de los pepinos del nado específicamente pero hay otros hay otros vegetales también que intervienen ahí el kimchi de invierno requiere de otro tipo de preparación aquí sí junto con la pasta de chile se agrega una pasta de mariscos además del ajo y la cebolla y de esta manera se pone a fermentar una mezcla específicamente de pecho pienso que es una especie de vegetal que permite una mayor posibilidad de preservarlo como alimento fermentado también quisiera agregar que junto con esta diferenciación que acabo de establecer habría que mencionar las variantes regionales porque no es lo mismo el kimchi que se prepara en la parte norte o en la parte de la costa de la costa oriental a la costa occidental varía ahí no en sus ingredientes sino en el toque que le dan de acuerdo con usos específicos y más aún diría yo podría hablar también de recetas familiares de kimchi donde los miembros las mujeres miembros de esta familia también le dan un toque personal a la preparación esas son variantes y quiero yo que sean presentes en todo tipo de corridas no solamente en core sino en otros en otros lugares pero básicamente yo lo resumiría en estos elementos creo haberme referido precisamente a la preparación del kimchi de invierno que tradicionalmente en corea se ha llevado a cabo entre los días finales de noviembre y principios de diciembre en el que se reúnen familias vecinos miembros de un barrio y en conjunto empiezan la preparación del kimchi todo este procedimiento que he descrito de la preparación en la presentación de la de la salsa de la pasa de chile y de los ingredientes que poco a poco se van mezclando hasta terminar incorporando la colchina que es la base principal ya de de la de la preparación del kimchi es impresionante ver en las calles en las casas la presencia de todas estas personas comprometidas de lleno en una sola en una sola labor la preparación del kimchi que después van a preservar en vasijas de barrio recuerdo en mi casa lo que pasaba yo tenía un cuarto frente de un jardín ese jardín desaparecía en invierno para dar albería a las tinajas donde se guardaba el kimchi esto me pareció una figura siempre muy interesante y una forma de interpretar algo que también está presente en el pensamiento coreano el el vínculo que tiene el ser humano con la naturaleza esa fue la impresión que siempre me dejó y tengo muy viva esa memoria de mi jardín convertido en otro tipo de campo de cultivo he hablado con antelación de esta relación que hay entre naturaleza y ser humano que uno presenta como la armonía que debe haber entre la naturaleza y los seres humanos en ese sentido relacionaría yo al kimchi y al kimchi como un como dos componentes importantes de lo que significa ser coreano comer como coreano es comer kimchi y esto desde luego se traduce en un carácter identitario la identidad coreana tiene como principal ingrediente en este caso el consumo de kimchi de esta manera uno puede pensar que esa tradición se ha mantenido por siglos y continuará vigente pero habría que acostar que los cambios que ha habido en los últimos 50 años en la sociedad coreana han afectado también un poco el carácter sobre todo el carácter no del consumo pero sí el carácter de la preparación del kimchi hoy ya el kimchi no se prepara en la mayoría de las casas dejó de ser una acción colectiva porque al transitar de la situación agraria a la industria crear otro tipo de condiciones de vida hoy la gente ya no vive en casa solo a viegas hoy vive en departamentos ya no se puede realmente equiparar la cocina de un departamento con la cocina de una casa tradicional hoy también la gente tiene otros horarios de trabajo que les impiden poder preparar los alimentos por ellos mini se ha desarrollado entonces una industria envasadora de kimchi que es la que provee al mercado coreano de todo el kimchi se construye prácticamente en un 80% de la población entonces esto ya tiene digamos otro carácter pero no solamente esto no ha habido también fábricas japonesas y chinas que están produciendo kimchi y que lo están colocando también en el mercado local local coreano luego entonces esto podría apuntar que estamos realmente ante la pérdida de una tradición que evidentemente no debe perderse y en esto justifico yo la propuesta que el gobierno coreano ha hecho a las instancias de la unesco para que el kimchi en principio como la base de preparación del kimchi sea reconocido como atributo intangible de la humanidad pienso que de ser así esto podrá desde luego preservar todavía en aquellos sectores como provincianos donde se sigue transigiendo la tradición del kimchi como se hacía antaño y comprometer a las nuevas generaciones a no perder de vista esta tradición que de alguna manera puede hacer un esfuerzo por considerar también la preparación de algunos alimentos de kimchi independientemente de que por las razones de trabajo ya no puedan preparar todo el kimchi que antaño se preparaba pero sí que no se pierda esa tradición y sobre todo este carácter de participación colectiva que tiene tanto la preparación del kimchi como la preparación del resto de la comunidad coreana y como la forma en que se presenta en la mesa y en la que se reúnen los comerciantes todos de manera colectiva participar de toda la presentación de alimentos que hay en una mesa tradicional coreana que hay que hay